There's no place I'd rather be Donde están las ubicaciones de los tres ositos El primero es donde estamos en Lower Courtyard Nos vamos a ir aquí, justo literal en la mesa Vamos a encontrar el primero osito, ahí vamos a encontrar el primero El segundo osito lo vamos a encontrar Donde se encuentra el Juggerknock Lo vamos a encontrar abajito, de hecho es la zona Principal, pero en la parte que nos dice que tenemos que Activar la electricidad, y bueno El último osito lo vamos a encontrar en la camioneta que se encuentra Donde está el cohete, en la zona de lanzamiento Y así que les dejo con la canción Pero básicamente un micro pedazo De la canción, porque recuerden que es muy probable Que haya copyright con esto de la alcancía Así que no nos queremos arriesgar Así que chavos, espero que les haya gustado este video Mientras tanto yo me despido, te escriben, hasta luego, bye Y disfruten la canción